A ver... Ahí está, ahí está. No lo muevo tan cerca. Más alumbradito. Está bien, está hermoso. No, y le llamo la atención en la cámara acá, ¿no? Sí, mira. ¿Se acuerda? Sí, que es la cara, hija. Ah, que carruñe. ¡Mira, mira! ¡Mira nada más! A-ba-ba-ba-ba-ba. ¡Mama-ma-ma-ma-ma-ma-ma! Está muy oscuro, eh? Es que es automático el brillo Yo ya lo vi de aquí Más arribita Ándale, ahí así Qué bueno que así te gusta la voz Vámonos pues, vámonos pues Vámonos niña que yo estoy lavando Vámonos ya Vámonos chamachita monita Cármela, ¿tú te tomas para grabar con ella? Y yo con mis fachas Y yo con mis desfiguros de la mamá Y yo siempre con mis desfiguros Ay, qué bonita Ay, qué bonita Vámonos ya Ahora se va para acá A ver mamá A ver mamá, mira A ver esa chamaca, tú Aca, mi amor, mira Ay, qué bonito, nena Ay, sí Qué feliz, mamá ¿Qué te dices de tu vieja? ¿No se está bien, mamá? Ay, qué bonita chamaca Ay, qué bonita chamaca Ay, ahí, ahí Mira, ahí, ahí Ahí está la nariz Ni se la ve Le voy tirando a la... A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, como se te voltea un poquito ¿Y qué pasó con las rocas? A ver, a mí, bueno A ver, ¿por dónde las volteamos? Bien Dejála bien, cariño O sea, nada más una cabeza Ay, mamá Ya, ayer te cambié la luz Ayer te cambié Ayer, ¿a qué os dije que la había cambiado? El cantito Se los vi en estos ojos Ah, un delito de mi vida ¿Qué, mamá? Ay, mira Ay, estás hermoso Órale Mírala, mírala Te digo que le llaman la atención en la cámara Así que a mi madre Mira 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 Te vas a comer la mano, hija Ay, mi amor Órale Ay, ay, ay ¿Qué pasó, chiquita? Sí, hasta la grabaste Con su guácala No te vas a meter Si no te vas a meter la mano Y te vas a comer tu guácala ¿Qué? Ya Ya Ay, trae todavía ¿Sí? Guácala de la fatibe Mira, mira, mamá América América, América ¡Rar, rar, rar! Ay, qué mamacita Qué mamacita ¿Eh? Están todas Todas de zarandea Mira, mira, mamá Ah, sí, te digo Te cambié la luz, mi buen Ya me echaste Y este No, no he puesto el horno ahorita, no Puro jocoque Ay, la luz Sí, está bien, está bien Yo creo que era La luz, hijo Porque aquel también ya Es que se aventaba muy despacio Sí, ahora, ahora sí Está bien Hasta más rápido Sí, se prende más la luz Mira, mira, mira ¿Qué te ves, mamá? ¿Qué te ves, chiquitita? ¿Qué te ves, chiquitita? Bueno, ya, ten a tu Muchacha, hijo ¿Por qué te vas lavando? Vamos a tu vieja y agárrala, es imposible que estemos todos el día aquí Adiós, bebé Adiós, bebé Mira, América Ya cuando digas No, me voy contigo allá arriba Sí Mira ¿Qué te ves, chiquitita? Pero digas, me voy con mi abuelita Me voy con mi tía Mira Cuando vienes, tía Adiós, adiós Adiós, 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 adiós Ay, como que vuelve en la cabeza Adiós, adiós Como que, ya tiene yo que me quiere apuntar la cristal ¿Es que es que subí a contagiar allá? ¿Puedo seguir yo? ¿Quieres un contacto? No ¿Un contacto? Un contacto Yo soy machito, yo me la salvando como yo soy Yo también me la aguante, pero ay, no Pero no es por necesidad, mamá Y fíjate que ya te he platicado que a mí a mí las mis pasapas me daban de 15 días Ay, pero qué mal, me sentí algo hasta me tiraba en la, en el camastro Y ahora aquí arriba ya no, ya no, para nada Ay, qué malo Ay, qué malo Ay, qué malo Ay, qué malo Ay, ya va Ay, ya va Por eso te vomitas ¿Otra vez? Sí, por eso te vomitas, mira nomás Bueno, esto va No, ya te va a pongas No, ya no Yo esto no se lo voy a platicar Bueno, lo malo ya tiene con qué cambiar Ah, sí Por lo menos Ay, sí Tengo que irse encoderada Ya vele comprando este, su, este, su, 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 su brasier y su calconecito de baño Parada que ya no es calores, eh Claro Te la metas en su tina de agua La pones a, a calentar toda la mañana Y luego la metes Ayunas de ayunas comerciales Sí Ay, es alcalo Esas es, este, bañeras No, pero sí, ya sé de cuál es esa. No, pero tú lo pareces finas. Sí, pero hay unas formas. No, no, la verdad, la lipa no es infinía, ¿cómo estás? No, pero en su finita, sí. En su finita, ¿por qué? No, pero ya es una de espadaso. Lo metes que hunda ya. No, pero ya la tenemos alberca arriba, porque... De veras, el agua, vámonos, porque hubiera poquita agua, ¿eh? Ya puesta la bomba. Nosotros llegamos conmigo. ¡Ya se va! ¡Adiós! 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 Y la película, te dijo... Sí, sí, está quieto. Porque me han te preocupado, por favor. ¡Ah! ¡Andale! ¡Adiós, vieja! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Aca! 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 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.